Ok, les quiere gente de Youtube, ¿qué tal estamos? Espero que estéis todos fantásticamente, mi gente loca de las redes sociales. En el vídeo de hoy nuevamente venimos a hablar sobre Wise de Golpen y esto es porque le vamos a poner cara a una supuesta víctima suya y también nos traemos unas alegaciones sobre esta persona muy interesante. Wise, para todo el que no lo conozca, hay que decir que es un reconocido compositor del género urbano, el cual ha trabajado con artistas como por ejemplo Héctor El Fader, O'Mairi, Luis Fonsi y Theon, entre otros. Hay que mencionar que a esta persona se le está señalando como estafador, pero también hay que mencionar algo muy importante que es que de momento nadie lo desmiente. Como te he dicho anteriormente, hoy venimos a ponerle cara a una de las supuestas víctimas de Wise de Golpen y también venimos con unas declaraciones muy interesantes que de seguro te van a dar que pensar. Antes de dar paso con ese contenido al cual tengo muchas ganas que disfrutes, quiero comenzar este vídeo con una canción del artista Kim Rasta. La canción se llama Mi Bagaje. Te dejo con la canción para que la disfrutes. Hay que mencionar que el productor de este proyecto musical es White Knuckle y la compañía con la que está firmado el artista Kim Rasta es Benz Music. Hay que mencionar que esta canción del artista Kim Rasta habla un poquito sobre su infancia y dónde es que se crió. Si te encantaría escuchar esta canción al completo, cosa que te invito a que hagas, te digo que tienes el link de la canción abajo en la descripción, el cual te llevará a la canción directamente. Además te digo que si la deja un comentario de apoyo diciendo que vas de mi parte, al final del siguiente vídeo te saludaré. Y si es que eres un artista, empresario o empresaria y te encantaría promocionar tu producto, tu canción, tu negocio, lo que sea y te encantaría hacerlo mediante mi canal, puedes escribirme por Instagram, que tienes mi Instagram abajo en la descripción. Muy bien, ahora sí me encantaría proceder con la información la cual tengo preparada para ti, una información súper interesante. Tengo que mencionarte en primer lugar que ayer estuvimos hablando sobre White the Gold Pen, ¿verdad? De hecho estarás viendo la miniatura del vídeo de ayer por aquí. En este vídeo que estás viendo aquí abajo hubo un comentario súper interesante, tanto que te lo quiero mostrar, lo tienes aquí y quiero leerlo junto a ti, mucha atención a lo que dice. De hecho lo fijé, porque quería que todo el mundo lo viera. Un usuario me dice, yo estuve en voz tuve y sí es cierto. Notamos que el usuario se llama Grecia González, ¿verdad? Y fíjate qué curioso lo que nos dice Grecia, que nos dice, yo estuve en voz tuve y qué? Y sí es cierto. ¿A qué se refiere Grecia con esto? ¿Qué es lo que es cierto? Bueno, si viste el vídeo de ayer de seguro que sabrá de lo que estamos hablando. Si no, permíteme que te explique un poco. En el vídeo de ayer pudimos notar lo que era voz tuve o al menos su concepto principal. Podemos decir que voz tuve es un proyecto creado por White the Gold Pen en el cual se inscribieron 10 personas. 10 personas las cuales pagaron una matrícula más otros gastos. Puede que te preguntes de qué dinero estamos hablando. Bien, pues como poco estamos hablando de varios miles de dólares. ¿Qué es lo que se iba a realizar en este proyecto? Porque hay un dinero invertido. ¿Cuál es el beneficio? Bien, te lo explico. El beneficio era lanzar como artistas a las personas que se inscribieron. Ya que aquí lo que se hacía justamente en voz tuve era producir a las personas que se inscribieron, buscarle featuring con otros artistas, incluso también buscarle algún que otro show. Bien, ¿qué ocurre con todo lo que te he mencionado? Bueno, pues que al parecer algo no sale bien. Ya que la carrera artística de las personas que integraron el grupo de voz tuve es inexistente. O sea, si su carrera no existe, nada se llevó a cabo. Me dejan saber que verdaderamente a algunos sí que se les grabó, pero las pistas nunca salieron a la luz. Es como si yo voy al estudio, me grabo y nunca veo esa grabación. Aunque no se lanzara la carrera artística de estas personas, puede que te preguntes que sin lugar a dudas se les reembolsaría su dinero, ¿verdad? Eso es lo lógico y coherente, pero tengo que decirte que no. No vieron ni un dólar de vuelta. Entonces, ¿qué sentido tuvo voz tuve? Yo te pregunto a ti, tú que me estás escuchando. Realmente, esto solamente tiene una palabra, ¿no? Porque si yo te entrego a ti un dinero a cambio de algo y tú no me das nada, pues solamente tiene una palabra. Y te pido que la dejes en los comentarios, ¿vale? Y aquí lo sorprendente, que esto no es ningún chiste, esto no es ningún disparate, ya que hemos notado el comentario de Grecia González, la cual nos ha dicho que ella estuvo en voz tuve y que da fe de lo que estamos diciendo aquí ahora mismo. Me encantaría notar junto a ti el canal de Grecia. Lo estamos viendo aquí en pantalla, ¿verdad? Sin lugar a dudas, Grecia es una persona influyente. No creo que digan ningún disparate. Ayer justamente estuve viendo las historias de Instagram de Grecia y noté algunas, las cuales me parecieron súper interesantes y súper curiosas y quiero compartirlas contigo. Muchísima atención. Y ya terminamos de grabar el primer tema. Les acabo de publicar una foto de que me tomó rayito. Sí, súper bueno. Y les dejé un chismecito en ese post, estaba un poco largo, pero el chisme está bueno, me gustaría que lo leyeran. Muchas personas ya conocen esa historia mía de Miami, pero los que no, los invito a leerla y a entender por qué no había hecho música antes. O mejor dicho, por qué no había salido mi música antes, porque ya la música estaba hecha. ¿Notaste qué interesantes las palabras de Grecia? Grecia dice que ha realizado un post en el cual nos cuenta un chismecito. Y ahí nos dice, ahí nos explica, no el por qué no ha hecho música antes, porque nos deja saber que sí que ha hecho. Nos explica el por qué su música no ha salido. Vamos a ver ese post. Lo tendremos ya aquí en pantalla. Quiero leerlo junto a ti con tranquilidad, ¿de acuerdo? En primer lugar nos dice Grecia, la vamos a romper. Nunca imaginé que esos seis años de escuela de música me serían tan útil. Cuando mi mamá me inscribió en los niños cantores de Villa de Cura, a los seis años, sinceramente, era más como un hobby. Pensaba más que mi mamá quería mantenerme ocupada. Las clases de solfeo, las clases de piano, las clases de canto, las clases de cuatro, y pare de contar. Todo lo que estudié todo ese tiempo era más para tener una actividad en lo que ocuparme mientras ella iba a trabajar. Pues no, llegué a Miami buscando eso que se había convertido en más que unas clases para mí, en una pasión principal. Podemos notar como Grecia nos hace ver que la música es su pasión. Fíjate ese detalle. Quédate con él, ¿vale? Continúa. Durante tres años en Miami estuve con un compositor, y aquí es donde mencionamos a Wise de Pengol, que es ese compositor con el que Grecia estuvo en Miami, ya que como hemos podido comprobar, Grecia estuvo en el proyecto, voz tuve, y el dueño, el propietario, el que llevaba a cabo ese proyecto, era Wise. Así que aquí tenemos a Wise. Aquí es que se cruza Grecia con Wise. Muy bien. Continúa diciendo. Que me tuvo engañada como una estúpida. O sea, fíjate las palabras que usa Grecia, ¿verdad? Continúa diciendo lo siguiente. Ofreciéndome fama, canciones, y si les contara, pero bueno. Y te digo algo, y te lo digo verdaderamente, porque si no, tú sabes que no te lo diría. Esos tres puntos suspensivos que vienen después de, y si les contara, te digo yo a ti que encierran muchísimo. Muchísimo que si Grecia quiere sacar a la luz algún día algo de lo que se esconde entre esos puntos suspensivos, estamos aquí para eso y mucho más. Continúa diciendo. Pero, eso no me hizo darme por vencida. Cuando me di cuenta realmente de las intenciones de esta persona, decidí alejarme y hacer mis cosas por mí misma, y a que no adivinan qué hizo luego. Fíjate. El punto que hemos tocado. A que no adivinan qué hizo luego. Fíjate. Me amenazó con no decir nada a cambio de entregarme mi liberación de contrato de su plataforma. Y hoy día, nunca me contestó. Jamás ni él ni sus abogados. Lo que está diciendo Grecia es una total canallada. No sé qué clase de persona haría algo así verdaderamente. Pero según nos deja saber Grecia, es ese compositor. Muy bien. Obviamente, me tuve que poner a hacer otras cosas como show de radio. Vive la show en una radio que menciona ahí, ¿verdad? O también modelaré. También comunica que ha hecho animación de eventos y vídeos para Instagram. Porque ya la música no sería opción para mí hasta no estar libre de ese contrato. Un contrato que duraba nada más y nada menos que dos años. O sea, se la tenía como enjaulada durante dos años, ¿verdad? Y fíjate, pero ya este noviembre, ¿qué pasó? Fui libre de nuevo y en silencio. Fui creando temas e ideas para cuando estuviera libre darlo todo. Notamos aquí, dice que en este noviembre, ¿qué pasó? Ya fue libre, tal, tal, tal. Y donde está la llama, continúa diciendo. Y el destino, junto al amor, me trajo a México justo cuando ya estaba trabajando con los más duros de la música en Miami. Y dije, sea aquí o sea en México, me voy a darle duro a mi pasión. Pero ahora con apoyo, amor y compañía. Muy bien, me alegro muchísimo. Ya es un hecho, estamos ocupando todo ese tiempo que perdí por creer en falsas promesas y personas malas y estafadoras. Fíjate qué adjetivos es que ha usado Grecia, ¿verdad? Continúa diciendo. Hoy mi consejo a ustedes es no se rindan. Y lo más importante, no confíen en esos ángeles que quieren darte todo y cumplir tus sueños porque nadie hace nada de gratis. Y fíjate cómo termina este POTS. Mucha atención. Ojalá me estés leyendo, amigo mío, porque lo que quisiste arruinar viene con más fuerza que nunca. Bravo, sin lugar a dudas, bravo. Me atrevería a decir que estas últimas palabras son Paraguays de Pengold. Y es que lo digo porque si nos basamos en la lógica, Grecia estuvo en el proyecto Boztube, un proyecto que trató de arruinarla, como hemos podido notar a lo largo de este POTS. Y sin lugar a dudas, estas palabras tienen que ir Paraguays. Porque dice, porque lo que quisiste arruinar viene con más fuerza que nunca. Sin lugar a dudas, este POTS que estamos notando aquí, que hemos notado, mejor dicho, es una historia de superación, pero también podemos notar como algunos compositores pueden destrozarle la vida a alguna persona, ¿verdad? Muy bien, en el vídeo de hoy podemos decir que le hemos puesto cara, alegadamente, a una de las víctimas de Guays de Pengold, ya que hemos notado como Grecia pertenecía al grupo Boztube y aquí hemos notado su testimonio, ¿verdad? Muy interesante todo lo que estamos viendo últimamente en estos vídeos. ¿Qué piensas? Déjame tu respuesta en la cajita de comentarios, por favor. Si te gustaría que vinieramos con más contenido sobre Guays de Pengold, déjalo aquí abajo en la cajita de comentarios y apoya este vídeo con un gran like. Dicho esto, quiero pedirte que te suscribas al canal si es que aún no lo has hecho, ya que subo vídeos a diario y muchos de ellos pueden que te interese. También quiero pedirte que compartas este vídeo si te es posible, que me sigas en mis redes sociales que las tienes abajo en la descripción y dicho esto, simple y llanamente me toca despedirme y agradecerte enormemente el haber estado aquí una vez más. Nos vemos en el siguiente vídeo, guapos y guapas mías.